El siguiente programa es muy familiar, contiene escenas de besos y querencia exagerada. Se recomienda ser visto en compañía de adultos y niños adorables. Te ayudo a empezar el tuyo, tú haces más feliz el mío. Y entre dudas, llanto y caídas, entre brisas, besos y abrazos, juntos nos gozamos la vida, paso a paso, construyendo desde el amor, paso a paso, para hacernos la vida mejor, paso a paso. Bienvenidos a nuestro paso a paso, aquí estamos, encontrándonos de nuevo, felices de compartir un programa más con ustedes. Iba a decir iniciar una semana, porque me hiciera que fuéramos a empezar una semana. Hoy es como un jueves. Hoy es sí, un jueves. Es como un jueves ahí raro. Un jueves que sigue siendo festivo, además porque nosotros todavía estamos de fiesta. Ayer no pudimos decirlo, lo dijimos por redes, pues lo decimos aquí, ¡Feliz cumpleaños! Muchas gracias, muchas gracias. Un motivo de celebración inmenso, no saben, no se imaginan la cantidad de mensajes que recibí. Estoy tratando de contestarlos, ahí voy uno por uno, ténganme paciencia, pero estoy infinitamente agradecida con todos y cada uno de ustedes por haberme acompañado de esa manera. Y debo confesar, hoy necesito compartir esto, porque también me han llegado no sé cuántos mensajes que también espero poder responder, por contarles que hoy mi mamá termina su tratamiento contra el cáncer de mama. ¡Ah, maravilloso! Lo hemos logrado, lo hemos logrado. Y les cuento porque sé que ustedes han estado muy pendientes, han vivido esto muy de cerca, nos han apoyado muchísimo. Ustedes no se imaginan cada mensaje. Cuando ella estaba atendida en la cama, yo se los leía, la fortalecía, lo que le daba ganas de seguir. Me decía, la gente, ¿por qué es tan bonita si no me conocen? Entonces, pues yo en nombre de ella debo darles las gracias, porque para mí también fueron un apoyo muy, muy importante. Y aunque todavía no sabemos si realmente el tratamiento fue efectivo y toca esperar unos días para poder hacer un examen especializado que arroje el resultado final, pues estamos muy confiados de que así será, porque pues hemos atravesado por días muy grises y muy oscuros, pero siempre con la mejor actitud y con toda la certeza y la confianza de que así va a ser. Estamos seguros de que... Muchas, muchas, muchas infinitas gracias. Y saludos a doña Irmita. A mamá Irmita. Irmita, sí, más conocida como Irmita. Le daré todas las gracias. Ojalá le alcance el tiempo para responder los mensajes de cumpleaños de aquí a que cumpla el otro, porque no creo. Haré lo posible, haré lo posible. Estamos con usted. Hoy tenemos un tema muy especial, muy importante, como todos los que vemos todos los días, pero el de hoy puede ser un tema común para muchos de nosotros, desconocido para otros, y hablaremos de epilepsia infantil. La línea estará abierta para que se comuniquen con nosotros al 268-6033 y compartan sus inquietudes, compartan sus experiencias, si lo han vivido, si lo tienen en casa, si ustedes y sus hijos tienen esta condición de pacientes con epilepsia. Y aprendamos todos de este tema que se encuentran en muchos casos. Yo recuerdo uno en particular, de un vecino adulto, me llamó mucho la atención y me pregunté siempre cómo sería de niño tener esa condición. Pues bueno, hoy vamos a aprender de ello, sobre todo porque el mes pasado, es decir, abril, en abril, se celebró, se conmemoró más bien el día de la epilepsia infantil, un poco para generar conciencia sobre este tema. Cada vez hay más casos. Lo hablaremos ahora, pues por supuesto, con el experto, esto a qué se debe, qué es lo que está pasando, o si es que antes no se hablaba tan abiertamente del tema. En fin, ya saldremos de todas esas dudas. En todo caso, pues abril nos quedó corto en cuanto a temas, a veces nos preguntan mucho de dónde sacan tema para todos los días y a veces nos toca de verdad alargar los temas, como en esta ocasión, porque siempre tenemos aquí de qué hablar. Uno de esos temas importantes que no podíamos dejar atrás, pues es por supuesto la epilepsia infantil, que se toma hoy el set de paso a paso. Ya luego los invito a llamar, la línea está abierta para que nos cuenten sus casos, participen, salgan de dudas. Lo pueden hacer también por redes, a las mismas que pueden seguir enviando, sobre todo al correo, o en particular al correo paso a paso arroba telemedellín punto TV, las fotos de sus niños crespitos para que mañana durante la emisión hagamos el sorteo del kit de Afro Woman para cuidarles así el pelito a los niños crespos. Por lo pronto vamos a conectarnos con este video que no habla propiamente de una convulsión, como lo asociamos directamente con la epilepsia. De hecho, nada tiene que ver con el tema, pero muchos cuando los niños hacen pataleta, uy, parecería que estuviéramos en una muy similar, y nosotros mismos que no sabemos cómo reaccionar a eso que se le llama un desborde emocional, de ese tema se habla hoy en este video. Ahí está, claro, buscar una conexión emocional. Interesantísimo ese tema que causa, por supuesto, mucha angustia en nosotros los papás, porque manejar esos desbordes emocionales, cuando ni siquiera nosotros mismos somos capaces de controlarnos, pues a veces nos cuesta mucho, es un tema que piden mucho, hemos hecho varios temas de las pataletas, pero cada vez el tema de la neurociencia pues avanza muchísimo más y aparecen conceptos más ampliamente desarrollados como el que acabamos de compartir, que esperamos les sirvan y hayan tomado nota, porque es a veces más simple de lo que parece. Conexión creo que es una palabra que tiene que ver con nuestro tema también de hoy, la epilepsia infantil. Recuerden, 268-6033 para que se comuniquen con nosotros a partir de este momento, y atentos, porque ya está con nosotros aquí La Vida Real en Paso a Paso. Está con nosotros Marcela Cárdenas. Marcela, bienvenida. Con gusto, muchas gracias. ¿Cómo estás? Hola, Mónica, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Bienvenida y gracias por estar acá. Marcela es publicista de profesión, hoy ama de casa, está dedicada, concentrada a su hogar y a Mariana, que tiene 10 años. Saludos a Mariana. Gracias. Ah, pero hay otra hija ahí, lo que pasa es que me hicieron la aclaración ahí de recordar, que llamó mucho la atención, ¿cómo es que se llama? Candy. Candy. ¿Y Candy está ahora con Mariana? No, ahorita me la están cuidando para poder estar acá. ¿Y Candy es? Candy es... En náusea, en miniatura, color plata, seis años, la cosa más hermosa. ¿Relación con el tema? En parte. Pues ha ayudado en su proceso. Claro, claro, sí, de esa compañía de amor, de con quien jugar, para los niños es muy importante, más cuando tienen alguna condición. Ok. ¿Ha pasado, qué? ¿Nueve años desde que empezó este tema con Mariana de la epilepsia infantil? Ya vamos para 11, Mariana cumple los 11 ahorita en junio, la primera convulsión fue a los seis meses. Empecemos entonces, devolvámonos, un embarazo normal, ¿qué? ¿Cómo fue todo? Todo, el embarazo normal, muy felices, todo bien. A los seis meses con las vacunas, se le di el doble común y corriente, todo normal. Y en la madrugada la niña me empezó, la tenía la conita, la... Yo, tan raro, todavía no he tocado el tetero. Ah, entonces le di a dar la pupa, no quiso, la cogí y me empezó a convulsionar. ¿De inmediato supiste que eso era una convulsión? El instinto materno, porque también la volteé. A mí nadie me dijo que tenía que voltearla, sino que yo mismo la volteé. Y ya me empezó un poquitico que iba a basa. Ya ni recuerdo, fue poquito, corrimos pues para urgencias y... Pues además, la tranquilidad con la que lo está contando 11 años después, y han pasado 11 años para procesar ese momento, que no creo que haya sido la misma tranquilidad con la que la estás narrando. No, 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 yo pedí mucho que estuviera muy tranquila, porque si empieza uno. Después siguió, a los nueve meses. O sea, esa vez fue solo una vez. Solo una vez, a los siete meses. ¿Consultaron? Claro. ¿Y? Claro, no, que muchos niños pueden convulsionar antes de los doce, de los dos años. Pero no estaba enferma, no tenía fiebre. No, tenía cuando yo... Ninguna relación con el tema de las vacunas, que pensaría uno... No, no empieza, claro, uno empieza a decirlo. Que buena la reacción. Claro, uno empieza a decirlo y hablar. Y con el pediatra, no, eso fueron las vacunas. En ese momento ya no tenía fiebre. Cuando llegamos ya a urgencias, ya sí tenía un poquito, pues, de fiebre. Y no, no pasó, pues, como le hicieron el electro, el electro normal. Entonces, el pediatra que estuviera como muy pendiente de que si volvía a convulsionar, contarle el tiempo. Y mira, efectivamente, a los nueve meses, empezó otra vez a convulsionar. Lleva en siete minutos. De la nada. Ahí no había habido ni vacunas, ni fiebre, ni enfermedad, ni golpes, nada. Nada. Entonces, ya llevaba siete minutos. Entonces, llamé a un amigo médico, me dijo, se va ya, para las Américas, se va ya. Llegamos, y la muchachita, nada, y convulsiones, y convulsiones, y convulsiones. Hace 50 minutos. ¿Qué? Ay, sí. Casi, pues, no, nos morimos, pues, porque... ¿Qué le hacían allá? No, los médicos no eran capaces. Obviamente, empiezan a coger la vena, a colocarle toda la medicación, pues, que le colocan para cuando una porción está convulsionada. Nomás un bebé, la pasaron a la UCI, ya se calmó, y entonces ya empezó ya así la fiebre. Pero en el momento no tenía fiebre. O sea, fue al revés. Sí, normalmente ya al principio Mariana empezó con unas convulsiones, ya a los nueve meses fue que mi Dios nos mandó el angelito, el doctor Orlando Carreño, entonces ya empezó. Sí, son crisis febriles, pero lo raro era que siempre entraba en estatus, o sea, es otro tipo como de epilepsia, puede decir, uno ya ve, o sea, que la epilepsia o las convulsiones se comportan como diferente, uno va como aprendiendo eso. Y en Mariana lo que veíamos era que le iba a dar fiebre y convulsionaba, entonces, ¿no le deje dar fiebre? ¿Y uno cómo va a saber cuándo le deje dar fiebre? Es que no tenía fiebre. No, entonces yo ya sabía que era que cuando Mariana me convulsionaba era que tenía un proceso infeccioso y que le iba a subir la fiebre, claro, convulsionaba y después sí subía la fiebre. ¿Pero ahí ya había entonces un diagnóstico de epilepsia o todavía no? Sí, un tipo como de crisis febriles, pero Orlando siempre era investigando y estudiando porque no era normal que Mariana entrara en estatus y los estatus eran dos horas, tres horas, hora y media, que no era normal, entonces siempre manteníamos. ¿Qué es eso, entrar en estatus? ¿Es una hora convulsionada? Sí, o sea, normalmente lo que uno aprende de una convulsión es uno, dos minuticos, ya después de cinco minuticos se entra en estatus y es muy difícil ya de controlar, entonces, corra. Hay que arrancar inmediato para la clínica, siempre corríamos, terminábamos siempre por bebé ya en cuidados intensivos, entonces, claro, uno tratándose de la vida normal, pero uno veía a alguien como con gripa a uno mismo, no, porque era normal, o sea, y le hacían todos los exámenes y todo salía bien, gracias a Dios. Entonces, Orlando seguía como investigando, investigando porque no era normal, gracias a Dios, la niña normal, bien y siempre, cuando estábamos en cuidados intensivos, ya llegaba Orlando, que ya la niña había despertado y todo, y entonces era, camino, habló, porque como era tanto tiempo convulsionando, siempre quedaba como, como esa duda, ¿qué puede pasar? Porque son convulsiones. Y nada, la niña normal. Normal, gloria a Dios, un consejito que doy, porque mucha gente, o sea, es más normal de lo que uno cree que niños convulsionen febril, porque empieza, ahí sí empieza, mi primo, mi tío, mi sobrino, mi amigo, pero la gente no cuenta, no lo dice, no sé, que miren, que si empieza a convulsionar, el tiempo, que lo graban con el celular, yo ya le grababa las convulsiones a Orlando, porque Orlando nunca las, nunca, nunca la ha visto, después de 11 años no ha podido, pero yo sé las mostrar, entonces es muy importante, porque empieza uno a aprender que si es tónico-clónica, que si es de un lado. Se vuelve uno muy experto. Sí. ¿En qué momento ocurrió el diagnóstico? Finalmente después de muchos estudios y muchas convulsiones y muchos estatus, ¿qué dice? Estatus convulsivos. Orlando me decía a mí que había algo muy parecido a lo que tenía Mariana, que es una mutación en un gen, que es el síndrome de Dravet. Ese síndrome da convulsiones epilépticas, son muy agresivas, con mucha infección, pero los niños son anormales, los niños tienen retraso, los niños, claro, tienen una condición distinta. ¿Qué veíamos de Mariana? Que yo de aquí testimonio que Jesús la tiene sana y salva y es una niña normal. Entonces, como la excepción, lo que le entendía Orlando también como la regla, o sea, normalmente todos los casos son con niños y... ¿Esas crisis empezaron a hacerse cada vez más frecuentes a partir de ese momento o seguían siendo muy espaciadas? Claro que sí, ¿por qué? Porque los niños les da mucha infección por respiratoria, porque están aprendiendo su cuerpecito, están aprendiendo a manejarse, pues como a coger defensa. Pero entonces las convulsiones de Mariana estaban estrictamente asociadas a temas de fiebre. Sí, que tenía una infección, que tenía fiebre, que tenía gripa, que le daba dañito de estómago y entonces tenía fiebre. ¿Ocurrió el diagnóstico y qué empezó a ocurrir? ¿Cómo la empezaron a tratar? ¿Qué se hace? ¿Qué hicieron ustedes? Fue muy difícil porque Orlando pasó por todos los antipilépticos, entonces se ensayaba, Orlando era ensayo horror, entonces unos... ¿Nosotros qué vimos al final? ¿Que servían y no servían? Servían, pues por decir, le estamos colocando una medicación por si convulsiones. ¿Tú tenías algún tipo de prevención frente a esos medicamentos? Que lo común que uno oye y escucha, pues es que tienen muchos efectos secundarios y las mamás son muy temerosas incluso de suministrarlos, pese a saber que es tal vez la única opción. Sí, pero toca. ¿Había efectos secundarios y demás? Sí, uno empieza a leer de efectos secundarios y todo, pues dice esto o nada, entonces preferirle como tenerla protegida porque realmente ha sido pues febril, entonces ¿qué decíamos? Así tenga... Orlando hubo una época que se los quitó, igual cuando tenía fiebre convulsionó y con ellos también convulsionaba. Cuando Orlando ya le hizo ese examen, no lo hacen acá, es un examen genético. Después de mucho tiempo no lo hacía ni la EPS ni la prepagada ni nada, Orlando pudo cuadrar y ya la EPS ya lo hacen, le tomaron una muestra de sangre y lo mandaron a España y allá llegó el resultado como en los dos meses que era, que sí, que tenía el gen que era anormal, que tenía ese gen de ese síndrome, pero gracias a Dios, vuelvo y digo, es un milagro de Dios, Mariana es normal, Mariana puede hacer su vida normal. Ella hoy toma medicamentos, aún convulsiona cuando hay fiebre. Ha rebajado mucho, o sea, yo pienso que empieza, como son bebecitos, va empezando, que las fiebrecitas, entonces ya son más niñitos y entonces, como decíamos, como no la metemos a la guardería, es aislarla tampoco. Y ella va siendo consciente también de las condiciones. Sí, ya ahora, claro, sí. ¿Ella entiende lo que le pasa? Sí, porque le pasó hace como dos años en el colegio. ¿Fue la última? No, la última fue el año pasado que le colocamos la vacuna en la fiebre amarilla, pero antes yo cada momento no salía a la clínica. O sea, pero hagamos aquí un paréntesis para aclarar entonces que no son las vacunas, sino que las vacunas producen fiebre y al tener fiebre ella convulsionaba. Sí, esa fue la única vez, pero por ejemplo, esta última, con las otras vacunas nunca hubo problema, siempre éramos súper pendientes, dándole el doles, o sea, como que a la alerta, y nunca pasó nada. Y el año pasado que fue para la fiebre amarilla, entonces le dio con el pediatra pendiente, le dimos el miércoles el doles, el jueves, el viernes, el viernes, y el sábado nos convulsionó y no tuvo fiebre. Pero como es una vacuna, un genio. ¿Todavía son esas convulsiones largas? No, ¿por qué? Porque como te digo, Orlando ha estudiado tanto y tan pendiente de ella, entonces al principio, claro, no salíamos de las Américas. Ya que van creciendo, va mejorando. Antes que eran de dos, tres horas, rebaja una hora, hora y veinte, fueron rebajando. ¿Ella hoy puede anticiparse a que eso le va a dar o también la coge de sorpresa? No, de sorpresa, entre comillas, sabiendo que está con fiebre. Entonces cuando está con fiebre, yo no la mando al colegio, estoy con ella, estamos colocándole pañitos, el dobles. Una manera como de anticiparse un poco, de prepararse. Están muy pendientes de eso. Y aquí hay un medicamento que no se consigue acá, se trae a España, que es el diazepam rectal. Entonces Orlando lo consiguió, me dijo, ensayemos. Y cuando lo ensayamos, eso fue la maravilla. Cuatro minutos, yo cae y me muero. Y todo el mundo, cuatro minutos es mucho. Yo, pero para mí, después de una hora, dos horas. Claro. Cuatro minutos y cinco minutos. Se redujo considerablemente el tiempo. ¿Qué pasa con Mariana después de un episodio de convulsión? ¿Hay agotamiento? ¿Cómo es su recuperación después de eso? Queda muy cansada, muy agotada. Esa medicación es fuerte, son medicaciones de control. Entonces queda como muy cansadita, entonces siempre... Pero normal, ¿en su día a día esa droga tiene algún efecto? No, solamente, ese es solamente de rescate, o sea, el diazepam rectal, solamente es en el momento. Ella toma antipeléctico, así va pródico por la mañana y por la noche, como de control, como por tenerla pues ahí y ya. Pero cuando convulsiona, el diazepam rectal se le coloca y ya le para pues. Yo se la mantengo, sigue en el colegio, en la mochila, los profesores saben. Algo muy importante y que yo me he dado cuenta, muchos papás les da miedo, no cuentan condiciones de los hijos y los profesores. Las directivas se agradecen mucho porque a veces un niño les convulsiona y ellos no saben porque el papá no dijo ni la mamá dijo. Entonces ellos saben y sí saben, pueden controlar y saben qué pasa. Entonces yo le mantengo a Mariana su medicación. ¿Ha pasado en el colegio? Sí, pasó hace dos años. Se estaban bajando la medicación posiblemente. También al otro día tuvo un piquito de fiebre, entonces devuélvase. Pero bueno, mucho mejor, gracias a Dios, porque también pues a los adultos casi no nos da fiebre y ya va creciendo. Y en ese momento supieron cómo reaccionar, porque muchas veces el problema no es la persona que convulsiona, sino los que estamos ahí, que no sabemos, no tenemos ni idea de qué hacer. La profesora sabía, la enfermera, la niña, gracias a Dios, cayó como en la manguita del colegio y estaban unos niños de bachillerato, ahí mismo llamaron, fueron y la cogieron, la llamaron para enfermería y como la enfermera sabía, ahí mismo pues trataron. Hasta el momento de estas crisis no han causado absolutamente nada en Mariana, es una niña como si no tuviera. Pues lo único es que le dan y en el momento que le dan, pero de resto, nada. Exacto, gracias a Dios, sí. ¿Ella qué dice? ¿Qué piensa? ¿Cómo lo maneja? Pues esa vez como estaba más grande, esa vez que estaba más grande, pues ya todos los niños llorando, los compañeritos, Mariana se murió, Mariana convulsionó, Mariana se cayó. Entonces, claro, ellos ver su compañerita convulsionando, ella ya escuchara al otro día que le estaban pues como diciendo, vea, usted convulsionó, yo soy gordita, lo que pasa es que tú cuando tienes fiebre, convulsionas, tu cuerpecito te empieza a brincar y tenemos que estar muy pendiente. Yo soy una, usted se lavando las manos, cuidándose, pues lo que decimos, no se puede mantener una burbuja, pero uno tratar de que esté sanita, así que esté como muy sanita, y pues si le dio la gripa, le dio y estar como muy pendiente. ¿Se han encontrado en este camino con muchos papás en circunstancias parecidas, similares? Sí, empieza uno a conocer, porque en los consultorios, en terapias, pues Mariana estudió como terapia, pero motricidad fina, pero que lo puede tener cualquier niño, no porque Mariana haya convulsionado tanto tiempo ni nada, y entonces empieza a ver unos niños pues que tienen otras condiciones, empieza a conocer, y lo que te digo, empieza uno a saber, sí, mi primo, mi tío, mi amigo, y en las consultas conoce uno a mucha gente, conoce casos mucho más duros. ¿Leo tuvo fue un vecino? Sí, vecino, en la familia no, en este caso, en la familia, ¿había algún caso anterior? Pero lejos, por el lado de mi esposo, pero ya al ser una mutación, me explicaba Orlando, ya es distinto, o sea, ya no es como gen, ya no es como hereditario, sí, ya es lotería. Muy bien, pues gracias por compartir la historia, seguramente muchos pasarán por ahí, a algunos, ¿quién quita algún día nos toque? Creo que nadie está libre de eso, de eso también hablaremos, si eso aparece de repente, hasta cuándo, en qué momento, si solo cuando es niño, en fin, tantas dudas que tenemos para aclararlas con Orlando, el experto, que ya estará con nosotros, vamos a ir al corte. Marcela, muchas gracias. Gracias a ustedes. Nos vamos a nuestra pausa con el dato. El 40% de nuevos casos de epilepsia que se detectan ocurren en menores de 15 años. La mayoría de los casos de epilepsia infantil tienen buena evolución y obedecen bien al tratamiento. Ya volvemos a Paso a Paso. Estás viendo Paso a Paso. Christopher y Sofía son nuestros crespos hoy en Mamarazzi de Paso a Paso. Recuerden enviar sus videos y fotografías a pasoapasarroba.telemedellin.tv, son de las de Mónica. Tienen plazo hasta mañana que estaremos entregando este kit. Por mí no participen, que yo lo necesito. Ustedes lo llevan. Yo lo necesito. Mentiras, pero nos encanta que manden esas fotos, poderlas ver en nuestro Mamarazzi, que nutran nuestra pantalla y que ustedes se vean, por supuesto, en televisión. Hoy hablamos de epilepsia infantil, nos fuimos al corte y no hemos parado de hablar del tema, porque definitivamente resulta bien interesante conocer qué es lo que ocurre y para ello aquí está el experto en Paso a Paso. Ya Marcela se nos había anticipado con su presentación el famoso doctor Orlando, que es un gusto tenerlo con nosotros, doctor, por toda su experiencia y su conocimiento. El doctor Orlando Carreño Moreno, médico neuropediatra de la Universidad Nacional de Colombia, director médico de CEMPI, director científico de la Fundación Proyecto Neuroinfancia, 25 años de experiencia en atención de población infantil con enfermedades neurológicas, con especialidad de atención en epilepsia y movimientos anormales de la infancia. Mejor dicho, ¿es el que es? El que es. El que tenía que estar en la infancia. Todo eso es supremamente importante, necesario decirlo, pero nada tan importante como decir que es papá de Tomás y de Juan. Así es. Saluda, Tomás y de Juan. ¿Todo bien, doctor? Todo bien. Gracias por estar aquí. Muchas gracias a ustedes. ¿Cuál es la clave si es uno a qué horas es papá? Hay que sacar el tiempo, toca. Hay que organizarse neurológicamente para poderles dedicar. Muy bien. Empecemos por definir esto de la epilepsia. ¿Qué es? Bueno, yo creo que lo primero y lo más importante que vamos a decir hoy, como decía Marcela, es que no todas son iguales. Hay que tener muchísima claridad y mucha tranquilidad por parte de los padres, la familia, etc. Todos, en que no todas las epilepsias ni todas las personas tienen epilepsia igual o aún teniendo el mismo tipo de epilepsia, no se comportan igual. Esto porque es muy frecuente que las familias hoy en día se metan a internet, busquen información, les comenten, miren. Y normalmente cuando tú entras a internet a buscar algo sobre cualquier cosa, encuentras lo peor. Siempre encuentro lo peor. Entonces, ese tipo de información genera muchísima angustia. Epilepsias, hay muchísimos tipos de epilepsia y muchas causas. Eso es tal vez lo que la hacen muy compleja. Para nosotros, médicos, a los que digamos que nos gusta, nos apasiona este tema, pues decimos que eso es lo bonito de la epilepsia, que es un reto permanente. Pero la realidad es que generalmente uno se enfrenta a más cosas que desconoce que las que sabe. Cada área de tu cerebro, cada grupo de neuronas, cada red de neuronas puede dar manifestaciones diferentes. Recordemos que el cerebro maneja absolutamente todas las funciones del cuerpo. Tú comentabas hace un rato de una persona cercana a ti que tenía dolores abdominales. Obviamente que el dolor solo no configura epilepsia. Pero si miramos la caja de los tacos de la luz, ¿cuál es el fusible que controla los síntomas de dolor abdominal en el cerebro? Es el mismo que controla la frecuencia cardíaca. Entonces, la persona o el chico se queja de dolor abdominal, se pone pálido, empieza a sudar, frecuencia cardíaca aumentada, sensación de miedo, de angustia, puede tener algunos sabores específicos. Entonces, el solo dolor no significa nada. Pero uno empieza a interrogar, a mirar todos y a llenar todas las fichitas. Y eso, por clínica, lo va orientando a uno qué tipo de epilepsia es y dónde está probablemente el corto o el problema. Siguiendo, doctor, la analogía, perdón, le interrumpo. Cuando hay una convulsión, ¿es que se dispara un breque ahí en el cerebro de alguna manera? Correcto, correcto. Eso es un sistema eléctrico. Pero en términos generales, ¿qué es la epilepsia? ¿Es una enfermedad, es un trastorno? ¿Pasa a dónde? ¿En el cerebro? La epilepsia es una condición. Es una condición, vamos a hablar de las, como no es solamente una, las epilepsias. Las epilepsias. Uno mira la clasificación y puedes encontrar más de 200 tipos diferentes de epilepsias. Básicamente es la manifestación clínica de un corto en mi cerebro. En mi cerebro, en alguna parte, se desencadena un corto y eso me va a dar una manifestación clínica. ¿Qué puede ser? Con convulsiones, convulsiones en epilepsia es movimiento o no convulsivo. El ejemplo más frecuente de las epilepsias no convulsivas son las llamadas ausencias, en donde la persona se desconecta. Viene el corto, se desconecta. Hasta que se reinicie otra vez. Hasta que se reinicie. Generalmente dura poco tiempo, segundos o minutos. La otra mitad, digámoslo así, de las epilepsias son convulsivas. Entonces es la que todo el mundo ve en la calle, la persona que empieza con los movimientos, que tuerce, que saliva, que se contorsiona, digámoslo así. Dentro de esas clasificaciones, pues está bien catalogada definidamente la epilepsia infantil. ¿Es diferente a la epilepsia de un adulto? Lo que pasa es que las epilepsias, el 75% empiezan en niños, por debajo de los 15 años. O sea, es casi que es una condición de la infancia. El adulto que tiene epilepsia es o un niño que tiene epilepsia, que ya creció, o un adulto que tiene epilepsia por causas propias de su edad. O sea, accidentes de tránsito, tumores, la persona del adulto mayor por isquemias cerebrales, porque tuvo una infección, por muchas otras causas. Perdón, doctor, nos estaban diciendo un corto aquí, un corto eléctrico. Se desconectó. Se desconectó aquí, entonces necesitamos seguir usando este micrófono de mano, por favor. Estaba haciendo una ausencia ahí. Entonces, digamos que dentro de las múltiples causas, podemos tener causas secundarias. O sea, algo que está ocurriendo en mi cerebro que me desencadena una epilepsia. Que en los adultos puede ser, la más frecuente, trauma craniocefálico. Hablábamos hace un rato afuera de la venganza japonesa. La venganza japonesa mencionó. Kawasaki, Suzuki, Yamaha, Honda. Accidentes. Accidentes. Y no vamos a echar la culpa a la moto, indudablemente, sino a la imprudencia generalmente, en utilizar el casco. Bueno, la accidentalidad de tránsito. Un totazo, pues. Un totazo. Que uno conoce como el totazo. Correcto. Esa es una causa frecuente en adultos. Es un detonante. Tumores, infartos, meningitis, que pueden ocurrir en cualquier momento de la edad. Pero la gran mayoría de las epilepsias empiezan en la infancia. Por eso es muy importante que los pediatras la conozcan. Que todos los médicos que trabajamos con niños conozcamos epilepsia porque es muy frecuente. Es el 2%. Pero ya en la infancia o aparecen en la infancia. Aparecen en la infancia. Una condición genética, como comentaba Marcela ahorita de Mariana. Una condición genética que me predispone a que en algún momento de la vida tenga epilepsia. O por prematurez. O porque me faltó oxígeno en el momento de nacer. O porque tuve una meningitis cuando los 3 o los 5 meses de edad. O por múltiples causas. Hay muchísimas. O por un tumor en la infancia. O sea, causas hay muchas. La mayoría de las epilepsias, y eso digamos que es una situación afortunada, digámoslo así. La mayoría de las epilepsias son de tipo benigno, digámoslo así. Hay epilepsias en la infancia que son muy comunes, pero la mayoría son benignas. De buen pronóstico. Con su medicación les va a ir bien. Pueden tener algunas dificultades en su proceso de aprendizaje o no. Y con el tiempo, en la medida en que va creciendo y el cerebro va madurando, la mayoría van desapareciendo. Pero desafortunadamente si hay un porcentaje muy grande, y estaba hablando un poquito de las estadísticas, 2% de la población en Colombia y a nivel mundial puede tener epilepsia. En Colombia, como buen país de tercer mundo, o vías de desarrollo, pues es más frecuente, es más alto, porque tenemos más desnutrición, más infecciones, más problemas durante la infancia relacionados con la pobreza. Y eso es un factor causal de epilepsia. Pero más o menos el 2%, y eso significa que en Colombia más o menos 900 mil personas pueden tener epilepsia. Y de esos más o menos el 30-40% son de difícil manejo. El 60-70% les va muy bien, la gran mayoría. Entonces, de entrada, el diagnóstico de epilepsia no necesariamente es algo catastrófico. Obviamente que para cualquier familia, para cualquier papá, cualquier diagnóstico es malo. Pero sí es importante tener en cuenta que no todos son iguales, y en general les va bien. Pero en esos términos, doctor, la pregunta que desearía mucha gente es la epilepsia, ¿se cura? ¿O hay que aprender a convivir con ella? Depende de la causa. Hay, por ejemplo, las ausencias infantiles. Las ausencias infantiles es un tipo de epilepsia de características genéticas. O sea, el niño viene programado para presentar ese tipo de epilepsia. Más o menos empezar entre los cuatro y los seis, ocho años, y tiende a desaparecer después del desarrollo, de la adolescencia. ¿Pero que podría pasar desapercibida cuando se dan, por ejemplo, esas convulsiones? Puede, aunque generalmente no pasa desapercibida y le ocasiona problemas, problemas de rendimiento escolar, por ejemplo. Lo que yo creería es que podría confundirse con el comportamiento del 100% de los niños en determinadas edades, que es como si no estuvieran aquí, ¿no? Sí. Lo que pasa es que generalmente tienen características que lo hacen más evidente y muchos tienen dificultades en su proceso de aprendizaje. Hay que hacer el diagnóstico. ¿Eso tiene efectos secundarios, esas crisis de ausencia, generan algún daño? Si a un chico le dan 20 crisis en una hora, pues el rendimiento en el colegio va a ser pésimo. Si le da una cada... Pero en términos de rendimiento, ¿a nivel fisiológico hay alguna alteración, algún daño? No, pero si accidenta es más fácil. Corren más riesgos. La accidentalidad aumenta al pasar una calle, al bajar unas escalas. Entonces, siendo la epilepsia de buen pronóstico, benigna entre comillas, puede ocasionar una consecuencia. Por eso, las recomendaciones, evaluemos bien primero, definamos el diagnóstico y si es necesario, es mejor tomar un tratamiento. ¿Que el tratamiento me va a curar o no? No, en este tipo de epilepsia, no, pero es un seguro. Con el tratamiento, mejoro las crisis un 90%. Bueno, pues eso me da una calidad de vida y una independencia. Hay otros tipos de epilepsia mucho más complejos y por eso también los tratamientos van a variar hasta llegar a causar tratamientos muy costosos, cirugía, etc. Aquí lo importante son las conexiones y las que más nos gustan son las que hacemos con nuestros televidentes. Jenny está en la línea 268-6033, mamá de Nicolás. Jenny, bienvenida paso a paso, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, muy bien ustedes. Muy bien, Jenny, contentos de oírte. ¿Qué edad tiene Nicolás? Nicolás tiene seis años. Perfecto, ¿y cuál es tu pregunta? Pero en realidad yo voy a preguntar por un sobrinito que yo tengo. Mi sobrinito tiene 12 años en este momento, se llama Dylan. Dylan, bueno. Bueno, él es un niño, a ver, así llamado como un niño problema de siempre, o sea, el niño siempre ha sido un niño operativo, necio, así. Mi hermanita lo ha llevado a diferentes terapias, lo han visto diferentes médicos, pero en sí una definición para él no se la dan. El niño tiene 12 años y a pesar de que fue medicado con que respiridona, que la otra que les dan, que es muy fuerte, bueno, no me acuerdo, pero otra. El niño con esto no se calmó como hubiésemos querido. Y ahorita que el doctor estaba hablando, me hizo caer en cuenta de algo y es que a él, estas pausas que él dice que es la otra forma de creer esta enfermedad, que se quedan como en ausencia. Él las ha tenido, pero nunca le, o sea, nosotros no estamos como preenteradas de eso, sino que él viene a nombrar esto en este momento y yo me acuerdo, o sea, me pongo a pensarlo y es lo que él hace. Se va, por momentos se va y es ya, como no pasó nada. Entonces quería preguntarle al doctor dónde lo podemos conseguir. Y muchísimas gracias. Jenny, muchísimas gracias. Doctor, y aprovecho, pues, obviamente para responderle, pero también para ahondar entonces en cómo se diagnostica, o a qué debería uno prestar atención, y en qué momento acudir. Epilepsia, como la mayoría de las enfermedades o las condiciones, es de manejo de diagnóstico clínico, porque muchas veces las personas creen que una resonancia o un electroencefalograma va a ser el diagnóstico. No hay nada que arroje positivo o negativo de epilepsia. O sea, el que el examen sea negativo no significa que no tenga epilepsia. Entonces el diagnóstico siempre es clínico, su pediatra, una buena historia clínica, un buen examen, un buen análisis y conocer los diferentes tipos de epilepsia. En el caso que comenta la oyente, parece ser que el chico lo han enfocado o tiene un problema más de comportamiento, un síndrome de déficit de atención con hiperactividad, probablemente. Pero sería bueno que ya le comente a su médico estos episodios que le han notado, porque cuando en cualquier diagnóstico no le está yendo bien al chico, no le está yendo bien al paciente, uno tiene que reevaluar, recalculando como los GPS, así como el Waze. Entonces esa información es muy importante que se la estén dando en los controles, para eso en los controles, yo le he visto esto, ojalá que los puedan grabar hoy en día con los celulares, con la tecnología, es muy fácil grabar cosas que muchas veces uno como médico en la consulta no le alcanza a ver. El tipo de convulsión, por ejemplo, a la hora de ver un video puede dar señales de qué tipo de... Claro, claro, si uno lo ve puede orientar el diagnóstico. Eso puede marcar diferencia en el diagnóstico. Total, total. ¿Qué puede causar una convulsión? ¿Cuáles pueden ser las consecuencias? Como pueden ser nada, en el caso de Mariana, ¿qué pueden ocasionar? Pero en el caso de Mariana no era nada, ella tiene una condición, entre otras cosas, el síndrome de Dravet en general es una epilepsia muy severa, muy catastrófica, de pronóstico no tan bueno en la mayoría de los casos, pero también queríamos escuchar la historia de Marcela y de Mariana, porque a veces los papás creen que siempre es malo y tampoco siempre es malo, hay evoluciones muy diferentes. Pero en el caso de ella hay una condición genética que está predisponiendo a presentar convulsiones o crisis ante situaciones específicas, en el caso de ella ante infecciones, no necesariamente ante la fiebre, sino ante infecciones. Ella antes de que le diera fiebre, cuando estaba empezando una infección, ahí presentaba la convulsión y a los dos días hacía la gripa o hacía la amigdalitis. Ese es un tipo de epilepsia. La mayoría de las epilepsias que son en chicos, por ejemplo, con secuelas de hipoxia en el embarazo, en el parto o que son prematuros, no tienen una causa específica, porque hay un daño en el cerebro que hace que con frecuencia convulsiones, con fiebre, sin fiebre, dormidos, despiertos. Las convulsiones, volviendo a la pregunta, entonces, ¿agravan la cosa? Pueden empeorar, no tanto la convulsión, acuérdate que la convulsión significa movimiento, la crisis puede, porque no es lo mismo una crisis de cinco minutos a una de cincuenta. El cerebro no va a tener la misma capacidad si es una crisis de cinco minutos a cincuenta. En el caso de Mariana, excelente la recuperación, pero la mayoría de los chicos va empeorando. El ejemplo de los cables y la desconexión me pareció genial, porque en este momento, una convulsión de cincuenta minutos, me imagino yo eso allá echando chispas, como ven en las películas. ¿Es como una sola conexión o son muchas conexiones las que se van agregando? Siempre es la misma la que falla. Son muchas conexiones. Nosotros decimos que una convulsión, estoy hablando de una fuerte, no una pequeña, una fuerte, una convulsión larga, es hija de la anterior y madre de la siguiente, porque puede ir lesionando más cerebro. Por eso también es importante que los tratamientos se inicien oportunamente y hay algunos tipos de epilepsia en donde uno debe ser más agresivo que en otros. Si digamos que una persona, un chico que tiene convulsiones una vez cada semana, pues uno estudia, clara, hace exámenes, va, cambia medicaciones, pero el chico que hace diez crisis o cien o doscientas, como algunos que hemos tenido esta semana, operamos dos chicos que hacían uno cincuenta crisis y el otro cien crisis al día. Cien porque las contaban, ya hay momentos en donde la familia ni las cuenta. Entonces, no es lo mismo, tiene que ser uno un poco más agresivo en los tratamientos porque eso va a ir deteriorando su condición, más problemas de memoria, más problemas de aprendizaje, más problemas de movimiento, más retroceso en su desarrollo. Mariana convulsionaba y a la hora estaba bien. Generalmente los chicos hacen una crisis de treinta, cuarenta minutos y se frena su desarrollo y se nota el cambio, los papás notan el cambio, gateaba ya no gatea, se paraba ya no se para. Y otra vez empieza uno con las terapias a recuperar y viene otra convulsión y frena, entonces es muy variable. Vamos a la línea, 268-6033, Alba está con nosotros, mamá de Adrián y Natalia. Alba, bienvenida, ¿cómo estás? Muy bien, gracias a ustedes. Muy bien, contentos de escucharte, Alba. ¿Cuál es tu pregunta o tu experiencia? Mira, yo le hago una pregunta al doctor. O sea, mi hijo cuando tenía tres años, o sea, no lo vi convulsionar, él estaba como dormido, ¿cierto? Y resulta que le mandaron pues unos exámenes y a él le diagnosticaron como unos quistes en el cerebelo ese y le mandaron, o sea, lo trataron con carbamazepina. Él ahora va a cumplir 27 años. De pronto sería bueno, que es que ya lleva bastante tiempo, de que le vuelva, pues que le hagan otra vez otro examen, porque el médico dijo que eso con el tiempo desaparecía, no sé. Y desde eso, pues, o sea, él nunca le han hecho como otra, otro examen. Esa sería como mi inquietud. Alba, muchas gracias. ¿Estos pacientes hay que monitorearlos de por vida o cómo funcionan? No necesariamente. Lo que la señora dice es que la causa de las convulsiones eran unos quistes que le encontraron en su cerebelo. Voy a poner un ejemplo. Supongamos que le dio una meningitis, o mejor, supongamos que le faltó un poquito de oxígeno en el parto y le dejó una cicatriz, una lesión, como cuando tú te cortas. Eso va a cicatrizar con el tiempo y eso va a quedar ahí toda la vida. Si le hacemos una resonancia hoy, si le hacemos una resonancia en 10 años, probablemente se va a ver la cicatriz. Eso no significa que esté haciendo corto. Parte de la idea del tratamiento es frenar el corto y que ese cerebro se vaya recuperando. Entonces, si el muchacho está muy bien, lleva 10 años bien, sin ninguna crisis, muy bien, pues realmente no tiene sentido hacer exámenes porque volvemos a lo mismo. Lo importante es la clínica, lo importante es cómo se esté... Perfecto. Clarísimo. Vamos a hacer una pausa. Nosotros ya regresamos para seguir hablando. Hoy nuestro tema es la epilepsia infantil. ¿Se conmemoró en abril el día de la epilepsia? El 26 de marzo. Ah, fue en marzo, finales de marzo, el día de la epilepsia mundial. ¿Día mundial? Ese es el 26 de marzo, ese es lo que se llama el día púrpura, es el día de conmemoración, de reconocimiento de las personas que tienen epilepsia. Ok. Hay como cinco días internacionales y mundiales, el de los médicos, el de la Liga Internacional, pero este es el de las personas. De las personas que tienen epilepsia. Vamos, que es el más reconocido. Pues bien, es nuestro tema de hoy, hacemos la pausa y ya volvemos. Grandes citas pequeñitas hoy en nuestro Paso a Paso. Esta de Emiliano cuando preguntó, mamá, ¿tú cuándo te vences? ¿Cómo así que cuándo me venzo? Sí, mamá, te vences cuando te mueras. ¿Cuándo? ¿Dónde tienes la fecha de vencimiento, mamá? Ojalá, Emiliano, pudiéramos ver la fecha de nuestro vencimiento. Ya volvemos a nuestro Paso a Paso. Grandes citas pequeñitas. Estás viendo Paso a Paso. Paso a Paso a Paso a Paso. María Antonella y Violeta muestran sus risos y sus risas en nuestro Mamarazzi de Paso a Paso. Pueden enviar sus videos y fotografías a Paso a Paso arroba telemedellín.tv. Hoy hablamos de epilepsia infantil y se encuentra uno, doctor, con términos como convulsiones generalizadas y enfocadas. ¿Las enfocadas son enfocadas en qué? ¿En el lugar del cerebro donde afecta? ¿En el lugar del cuerpo? ¿Cuál es la diferencia entre ellas? No, no son enfocadas, son focales. ¿Focalas? ¿Focales? Focales. Entonces, las focales es que el corto se presenta en una parte específica del cerebro y se manifiesta en una parte específica del cuerpo. Entonces, las focales generalmente es de un lado, el lado derecho, la micara derecha o el lado izquierdo. O las manifestaciones que hablábamos de la parte intestinal, síntomas muy localizables desde el punto de vista de dónde está empezando el corto. Y las generalizadas, haz de cuenta que es en la caja de los tacos de la luz. Las focales podrían ser en el bombillo del baño o en la cocina, ahí hace corto. Estas es, la caja de los tacos de la luz hace corto, ¿qué pasa cuando se va, hace corto la caja de los tacos de la luz? Se le va la luz a toda la casa, ¿cierto? Entonces, la persona convulsiona todo el cuerpo. Esa es la diferencia entre generalizadas y focales. Digamos que uno de los grandes temores, pues es lo que yo planteaba ahora, de si es más grave el remedio que la enfermedad. Y pues los efectos secundarios a veces de este tratamiento, de la medicina, de la droga que se suministra para controlar las convulsiones, causa mucha aversión y, por supuesto, uno como papá, cuando es el hijo de uno, pues pone como cierta resistencia. ¿Qué deben saber los padres, pues primero frente al diagnóstico de epilepsia y segundo frente a su tratamiento? Mónica, cuando nació mi primer hijo, el ginecólogo lo iba a diferir un par de días, no estaba muy seguro con algo que se veía, pero yo le hice la pregunta que creo que todos deberíamos hacer y le digo yo siempre a los papás, ¿hay alguna duda, alguna pregunta? No, ninguna. ¿Seguro? No, ninguna. ¿Seguro? Que pregunten algo y es, ¿qué haría usted si fuera su hijo? El ginecólogo cambió las órdenes, dejó a mi esposa hospitalizada y el chico nació al día siguiente en la mañana. Ya tenía meconio y probablemente un día más hubiera sido diferente. Entonces, ahí es donde uno como médico y la familia también tiene que buscar esa confianza con su médico, pediatra, con su neurólogo, con el que sea, y hablar mucho de ese tema. Y uno tiene que ponerse en los zapatos del otro y hacer lo que debería hacer. Hay casos en donde, venga, no solamente una medicación, a veces dos, tres, a veces una medicación más fuerte, a veces un tratamiento más fuerte, porque uno sabe que se necesita y debe uno ser agresivo. O a veces no, a veces hasta es mejor no tomar la medicación. Las cosas han cambiado, las convulsiones por fiebre, realmente las febriles que se presentan niños menores de cinco años, la recomendación hoy en día es no tratarlas. Claro, pero cuando uno le dice a la familia, ¿cómo no le va a dar una medicación si el niño convulsiona cada vez que la fiebre? Tres convulsiones al año, ok. Pero la medicación, ¿para qué sirva? Tengo que darla constantemente. Y eso me puede dar un efecto secundario importante desde el punto de vista de aprendizaje, memoria, cognitivo. Entonces, la Academia Americana de Pediatría hoy en día recomienda no tratarlas. Habrá algunos casos que son la excepción. Entonces, trata uno de cambiar paradigmas que llevan 40, 50 años, en donde a todos los niños con convulsiones febriles se les da tratamiento. Ya no. Lo mismo con epilepsia. Hay epilepsias en donde uno trata de utilizar medicaciones, porque todas tienen efectos buenos y efectos malos, pero hay casos en donde uno tiene que ser muy agresivo. Importantísimo. Entonces, el tema de la confianza con el médico, se nos acabó el tiempo, porque yo no me quiero ir sin saber la respuesta de cómo reaccionamos ante una convulsión. La recomendación para todos es la misma y es la más difícil para los papás. Primero, tranquilizarse. Porque la mayoría de accidentes ocurren por el afán, por salir corriendo, por llevarle a urgencias. La mayoría de las convulsiones, el 95%, se controlan solas, pasan solas. Entonces, coloque a la persona, al niño o adulto, colóquelo de lado. Revise que no tenga nada en la boca. Si tiene algún aparato, quíteselo. Colóquele algo para que no se golpee y espere que pase. 5, 10, 15 minutos. Y ahí sí salga para urgencias. Ahí sí salgo para urgencias para mirar cuál fue la causa de la convulsión. Por ejemplo, si el chico tiene epilepsia y hace crisis cada tres meses porque le da fiebre, pues yo ya voy con más calma. No a que me controle la convulsión, sino a mirar qué infección está desencadenando. ¿Cierto? Entonces, la más importante es tranquilizarse, es lo más difícil. Y otra cosa que es muy importante para nosotros, los médicos, sobre todo cuando la crisis es difícil de que se la definan. Mire, es muy difícil, pero saque el celular y grábelo un momentico. Marcela, por ejemplo, era muy difícil, pero yo sí vi muchas crisis. Las vi gracias a que la grababan en la casa, 20 minutos, 30 minutos, 40 minutos grabándola. Pues eso era muy aterrador para los papás, pero si no es por eso, probablemente no aclaramos mucho el diagnóstico. ¿Cuánto es el tiempo máximo que uno podría esperar antes de arrancar con...? Depende la causa y depende el tipo de epilepsia. Ahí el médico tendrá que individualizar y decirle, venga, si pasa esto y esto, acuda. ¿O no acuda? Porque la gran mayoría llegan a urgencias y ya le ha pasado. Pues a nosotros sí nos toca acudir, a despedir, porque si no, esto se nos va largo, Doc. Muchísimas gracias, un tema bien interesante, que a cualquiera pudiera pasarle en cualquier momento. No sabemos esa configuración que tenemos por allá, en qué momento puede hacer cortocircuito y más vale estar preparados. Muchísimas gracias. A ustedes, muchas gracias. Nos volvemos a encontrar, Leito, mañana a las 2 de la tarde. Aquí los esperamos, muy puntuales. Chau, chau. 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 Gracias por ver el video